El volante del Malmo de Suecia y de la selección peruana, Sergio Peña, habló con el periodista deportivo Michael Zucker de diversos temas, entre ellos su posible regreso a Alianza Lima, aunque lo que llamó la atención fue cómo le afectaron las críticas recibidas por su juego, sobre todo con la blanquirroja. Lo que yo siempre digo, la gente siempre preguntan, ¿cuándo vuelves a Alianza? Yo no sé si cuando yo quiera volver a Alianza, Alianza me va a querer. Yo lo decido. Yo puedo querer volver ahora, pero Alianza realmente no me quiere y yo no voy a volver porque simplemente porque jueguen Alianza cuando era pequeño, por eso soy hincha Alianza, no es así. Alianza es un equipo grande y yo quiero, si en algún momento vuelvo a Alianza, quiero volver con un nivel turístico, con un nivel físico y si se da, será genial. Si no se da, con un futuro estaré a otro lugar, pero claramente que sí, si es algo que está dentro de mis planes volveré en algún momento a Alianza. No sé cuándo, no sé si en un año, en dos, en tres, no sé, pero cuando la oportunidad esté voy a tratar de poder manejarla. He pasado por momentos muy fuertes en mi vida, en el fútbol y paso ahora por momentos fuertes, o sea, se me critica mucho que lo acepto, se me critica mucho, lo acepto, hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero me ha llevado un momento en el que la gente no tiene límites, no tiene límites, o sea, cuando la gente está atrás de una pantalla o de un celular, a veces hay cosas que a nosotros como jugadores y como personas nos afectan mucho. Y llegó un momento en mi vida en el que a mí esas cosas me atentaron muchísimo, ahí me di, me, o sea, me dieron muy fuerte, muy fuerte. O sea, hay personas que se olvidaron de que soy ser humano y me dieron, me dieron, me dieron y me dan a veces muy fuerte y yo soy una persona bastante, bastante fuerte, pero cuando llego a mi límite me da bastante fuerte y de hecho mi hija es la persona en la cual me arropo, me arropo y trato de pensar en ella para, en lo negativo, dejarla fuera. Y me ha tocado oír muchas cosas, pero ya llegó un momento en mi vida en el que de alguna manera yo gritaba como que, o sea, auxilio, ¿me entiendes? Ayuda de alguna manera porque ya no, la gente no tiene límites a veces, la gente no tiene límites, no tiene límites y te critican por todo. Te lo juro, te lo juro, que a mí muchos periodistas me ningunearon de la peor manera, me insultaron frente a una pantalla, me dijeron que quién soy yo para hablar de un... Yo nunca hablé mal de un compañero, nunca lo haría, no necesito hacerlo, no tengo motivos para hacerlo. No me educaron para hablar mal de mis amigos ni de mis compañeros, entonces jamás lo haría, ni de mis compañeros ni de personas que... Nunca hablaría mal de un... de un colega del fútbol, juega o no juega conmigo. Usted estuvimos con Sonny y él no lo entendió así. No, yo viajé con él, después de la entrevista viajé con él, hablo con él seguido, o sea, no seguido, pero hablo con él mucho. Y se reía, decía, hermano, vi la entrevista y no dijiste nada malo. Y él decía, no dije nada malo, y él se reía porque me decía, te pusieron bastantes apodos. Me parece a mí valiente que digas, y en un momento donde no aguanté más esta presión o estas críticas o la manera en la cual se encajan las críticas, si me afecta, me duele. Sí, o sea, me duele y no solamente a mí, no solamente a mí, la gente no lo ve, la gente no lo ve porque... Porque nosotros somos personas, no sé por qué, pero los futbolistas somos personas de que no nos gusta expresarnos sentimentalmente, emocionalmente. ¿Por qué? Porque, no sé, ¿por qué no...? ¿Síntoma de debilidad? ¿Piensan que es un síntoma de debilidad? Podría creer, porque, por ejemplo, a veces yo me siento mal, pero mi trabajo no me permite estar mal por mucho tiempo, porque yo trabajo con mi cabeza y con mis piernas y con mi cuerpo. Entonces, al yo pedir, a veces, al yo hacer notar mi debilidad, es decir que no estoy al 100%, ¿me entiendes? Entonces, al yo decir que no estoy al 100% es no jugar, pero no van a parar hasta que suceda una tragedia con alguien. Y en ese momento, la gente, lamentablemente, no sé si pararán o dirán, el jugador de fútbol tiene que aceptar críticas o tiene que aceptar que le insultemos o tiene que... O sea, pero no van a parar hasta que suceda alguna tragedia para que la gente empiece a recapacitar un poquito. Hay límites. Yo te acepto que me critiques y que me digas que eres un malo o eres malo para el fútbol o que eres malo para la selección. No debes jugar en la selección. Acepto. Es tu opinión. Es tu opinión. La respeto. Pero de ahí que pases a más. Hay gente que... Hay gente que me ha tocado. Hay gente que insulta a mi hija. Hay gente que insulta a mi mamá. Hay gente que insulta a mis hermanos. O sea, hay límites. Y yo, por ser el protagonista, me siento culpable de que a mi familia la estén afectando. ¿Me entiendes? Y no sé cómo... O sea, yo, en lo personal, no sé cómo parar eso. Has lo escuchado. Se puede ver que al jugador del Malmo le afectan bastante las críticas, ya que todos recordamos cómo contra República Dominicana, luego el gol que marcó hizo un gesto a la tribuna que no le gustó a alguna parte de la afición. Es por esto que nos preguntamos si algo como las críticas, sobre todo en redes sociales, le van a afectar. Yo no sé qué tanto está listo Sergio Peña para los retos en la selección peruana, por más bueno que sea en su club. E incluso diría para la presión que se siente en Alianzalim. Encima y todo, el técnico uruguayo Jorge Fosati mencionó que si un futbolista no está al 100%, no solo físicamente, sino también de la cabeza, sería mejor que no sea seleccionado. Por eso es que preguntamos, ¿qué tanto puede dar Sergio Peña si este tipo de cosas lo bajonean? Un tema como para ponerse a pensar de cara a lo que nos resta con la selección peruana. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.